Hola amigos, esta vez os traigo un clásico de Julio Iglesias como es Abrázame. Las vamos a hacer en dos tonos diferentes, por si las queréis hacer en uno o en otro. Él la canta, he visto un vídeo y la canta aquí en este tono. Mi menor, mi, quinta y cuarta, mi séptima, quinta y tercera, la menor, segunda, cuarta y tercera, re, séptima, segunda, tercera y primera, sol con novena, quinta, sexta y primera, do mayor, segunda, cuarta, quinta y sexta, y si con séptima, cuarta, quinta y sexta con este, tercera y primera, abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada, me había aquí un tiradillo, para comprender que tú me irás. Ahora aquí empezamos con la rumba. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer, abrázame. Si no te vas, si no te vas, te olvidarás de un día, hace tiempo ya, cuando eras un niño, me enseñaste a ti, y yo te di mi vida, si no te vas, y así sigue toda la canción. Bueno, y para que veáis un poco la ejecución de la mano derecha, pues sería así. Hacemos. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada, para comprender que tú te irás. Y aquí empezamos con la rumba. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras, como si me quisieras, igual que ayer, abrázame. Si tú te amabas, me olvidarás de un día, hace tiempo ya, cuando éramos un niño, me empezaste a amar, y yo te di mi vida, si te vas, si tú te vas, que a nada será nuestro, te llevaré, en un solo buen niño, y vete en ti, me quedaré sin nada, si te vas, la que le voy a hacer por al aire, por aquí abajo la podéis hacer, un poco más alta, segunda, cuarta y tercera, la menor, también tenemos la séptima, re menor, primera, tercera y segunda, sol mayor, cejilla, tercera, quinta y cuarta, o sol con sol novena, que también podía hacer, quinta, sexta y primera, si no quería hacer este, podía hacer también este, do mayor, segunda, cuarta, quinta y sexta, fa mayor, cejilla, tercera, quinta y cuarta, y mi mayor, con mi séptima, tercera y quinta, esto sería así, bueno y si lo hacéis por aquí, sería, abrázame, y no me digas nada, solo abrázame, me va hasta tu mirada, para comprender, que todo te irá, y hay que ver algo con la ruma, abrázame, como si fuera ahora, la primera vez, como si me quisiera, hoy cualquiera, abrázame, abrázame, y si tú te vas, te olvides de un día, sentiré un puñado, cuando éramos un niño, empezaste a amar, y yo te olvides, si te vas, si tú te vas, llenado será nuestro, tú te llevarás, en un solo momento, y de eternidad, me quedaré sin miedo, y te voy, voy haciendo por rumba, de esta manera, aquí abajo, siempre, al final de cada vídeo, pongo, el ritmo de la mano derecha, por si queréis aprender, los rajeos, y el compás, de la mano derecha, en la rumba, ¿vale? ya sabéis que, lleva, una de paso, y, tanto como, haciéndola por aquí, que es más suave, luego ya podéis bajar la cejilla, ¿eh? como, os he dicho otra vez, venga, abajo pongo la letra, os la pongo, con las dos tonalidades, para que, si queréis hacerla en una, o en otra, y nada más que tenéis que bajar la cejilla, y buscar vuestro tono, venga, un saludo.